I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty Keep thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me Cause I was made to be... Hola, hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Cristina, para quien no me conoce, me dicen Kimochi Y mucho gusto, espero que sí les guste mi contenido Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que de esa manera no se pierda ningún video tutorial conmigo También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones todas las veces que yo suba un video tutorial Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este videíto Vamos a empezar este look, hoy vamos a estar utilizando colores azulitos, super perrones Entonces para comenzar este look voy a estar tomando este primer para sombra de Jazz y Niñas Es en el tono neutral, enfócate, es en el tono neutral Ahí está, ven, neutral Cogiendo dos, como dos gotitas de la prebase Y vamonos a estar colocando en todo nuestro párpado para que las sombras pigmenten y nos duren muchísimo más Niñas Entonces, ahí les dan a la difuminación super bien Hoy no traigo lentes de contacto porque a la mitad del maquillaje, chicas, se me empieza a arder y a doler muchísimo los ojos cuando traigo las lentes de contacto Así que bueno, entonces hoy no voy a estar utilizando Es que ya se me está pasando el efecto, bueno ya se me pasó, mejor dicho, el efecto de las vacunas de alergia que me pongo cada mes Así que bueno, pues hoy nos toca así nomás Ya después al último solamente para modelar el look Ya me pongo ahí los lentes de contacto Y bueno niñas, entonces voy a estar utilizando Estoy hablando bajito porque ahí el tóxico está durmiendo Ok, bueno, entonces voy a estar utilizando la paletita esta que es de Colourpop Niñas Que me encanta Es una colección de varias paletitas, de varios tonos Y bueno, esta de aquí hoy vamos a hacer Hoy vamos a hacer en tonos azulitos, vean Que están super super bellos No olviden que tienen código de descuento en Colourpop, chicas Para cualquier producto de su tienda Y bueno, pues vean, los colores están super bellos Así que vamos a hacer algo en azulito Y a ver si nos agarramos estos colores más Ok niñas, bueno, como ya hemos puesto pues la base para sombras Entonces ahora vámonos a colocar nuestra sombra Súper azulita y súper perrona, vean Es que tiene una pigmentación hermosa O sea, la verdad está bien perrísima las sombras Así que lo vamos a colocar pues más o menos hasta por aquí Ok, así chicas Poquito a poquito nos vamos metiendo Cójense una brochita pequeñita Si es que no tiene mucho espacio en los párpados Y bueno, de esta manera van a hacerlo pues Más detallado su maquillaje Entonces ahí le voy a ir poniendo la intensidad que yo desee Porque quiero que se note muchísimo El tono Así que lo estoy poniendo poquito a poquito Vean La verdad es que este azul está super bello Ok niñas Bueno, aquí solamente nos vamos a poner entonces A difuminar un poquito solamente Por aquí la cosa La cosa hermosa de esta sombra Ok, bueno más o menos así No tiene que ser tan perfecto ni nada por el estilo Ok, solo un poco Entonces más perfecto les tiene que quedar el difuminado de encima Que pues el de abajo y cualquier lado Si no el de aquí encima porque el de abajo lo vamos a limpiar Así que no importa mucho Bueno, así niñas Aquí voy a subirlo un poquitín Para que Para que se vea pues más perrón Ok Ok niñas Bueno, ahora vamos a estar cogiendo una toallita desmaquillante Para poder hacernos la limpieza Entonces van a coger un cotonete niñas Y vámonos a estar Limpiando por aquí De esta manera O sea, bien Bien, bien, bien Poquito a poquito Con calmo Así van Y como que Uy, ya se nos va haciendo automáticamente Ok Como que ahí ya se nos va haciendo nuestro corte super perrón Entonces Nomás ahí voy a limpiar un poquito Para poder hacerme el otro ojo No se preocupen por lo de aquí Porque pasando el corrector como que se nos va a hacer más perrón No se preocupen Las sombras niñas están súper pigmentadas Y me encanta Y me asusta a la vez Porque pues Un paso en falso Y ya somos Ahora vamos a estar poniendo Unas gotitas de corrector niñas En ambos ojitos Con una brocha plana Así Vámonos a estar Pues Rellenándolo Súper bonito Con mucha calma Y no pueden ni reírse Porque si no Fallan niñas Ok Así Ok Niñas Aquí lo van difuminando Con el mismo corrector Para quitarle lo que estaba Pues grandecito Entonces aquí Nomás le Lo difuminamos Todo Para que quede súper Difuminado Uniformemente Porque Si no Se nos hace Un aguajal Así que tiene que estar Súper difuminado Niñas Bien 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 difuminado Ok niñas Bueno entonces voy a estar colocando Este tono de aquí Que es el más clarito De la paleta Ok y este color Lo vamos a estar colocando Justamente Aquí niñas Así con mucho cuidado Ok niñas Bueno vamos a estar colocando Este tono En todo Nuestro Párpado Hasta más o menos Aquí afuerita Más o menos hasta ahí Sin llegar a lo que es Pues aquí ¿Verdad? Así que se concentra Nomás aquí adentro Ok niñas Bueno ya Aquí ya lo tenemos Entonces ahora vamos a estar Cogiendo un delineador Negro Y vamonos a estar Delineando Aquí Bien al ras De las pestañas Ahorita estoy cogiendo El delineador De color pop Este delineador Ahorita estoy cogiendo Niñas Ok niñas Vamos a poner una cinta Adhesiva Aquí Ok niñas Bueno ya con esto Aquí ahora sí Vamos a estar cogiendo Una brochita Así esta Aquí es la de color pop La número E21 Y vamos a estar Concentrando El azul Casi al final Ok Al final Y más o menos Hasta por aquí Lo vamos a estar Difuminando Así Ok Poquito a poquito Vamos a venir A estar Full difuminada Full difuminación Por aquí Entonces Así Tengan paciencia Pero realmente Me sorprendió La pigmentación De la De esta sombra La verdad Me encantan Las sombras Un azul Súper 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 Pigmentada Niñas Bueno Entonces ahí Nos vamos a demorar Un poquitín Porque vamos a tener Que difuminar Un montón Ok Niñas Bueno Entonces Más o menos Cuando ya Lo tengamos Así Pues ya Ahí quedó El look Es más o menos Como un look Como para Para un lado Diagonal Como se dice Diagonal Chicas Bueno Entonces Ya ahí lo dejamos Aquí ya está Bien También Ok Niñas Bueno Aquí vamos a estar Aplicando Glitter Chiquitas Estoy aplicando Del glitter De Yassie La verdad Es que queda Súper bonito Y me encanta Ahí le echan Lo que ustedes Deseen Así Ok Este de aquí Es el de Yassie Chicas Es el número Dos Ok Así Están súper Perrones Ya que traen Ojuelitas Ok Niñas Bueno También voy a estar Colocando Un poquito Aquí Niñas En la parte De abajo Más o menos A lo que es La altura Del delineado Que hicimos Ok Niñas Bueno Entonces Ahora sí Vámonos A quitar La Este Cinta adhesiva Poquito A poquito Y ya quedaría Pues así Vean Ay no Pues quedó Súper perrón Si se lo harían O no se lo harían Díganme Coméntenme Chicas Yo las leo Bueno Entonces Vamos a limpiar Ahora sí El rostro Para hacernos Pues ponernos A base Y toda la cosa Ok Niñas Bueno Ahora sí Vamos a estar Utilizando El hidratante De color pop El papaya Niñas Que me encanta Así que Vamos a ponernos Unas Dos gotitas Y Vámonos A estar Difuminando Todo Pues Nuestro Rostro Niñas Ay Lo siento Fuego mi rostro Hoy Niñas Con toda esta Parte de granitos Que cosa Me habrá Irritado El rostro Ahora Voy a estar Utilizando El primer De otuo El tapa poros Y también Tiene protección solar Así que Es súper bueno Voy a estar colocando Un poquitito En estas zonas Después de eso Ahí sí voy a Difuminarlo Todo súper bien Por aquí Para que nos tape Los poros Y nos proteja Del sol Niñas Por si alguna Se pregunta Dónde lo puede encontrar Pues en la cajita De información Esta Irlin De otuo Al igual Que de Colourpop Y de todos Los productos Que usualmente Más me ven Usar Ok Niñas Ahora voy a Utilizar La basecita De Colourpop Que es La número 7W Que me Súper Encanté Esta base Súper Ligerita Ok Niñas Ya me lo Puse Y ahora Sí lo voy a Difuminar Con la Esponjita Nomás Lo pongo Con los Dedos Y después Me pongo A difuminarlo Con la Esponja Siento Que se Que pues Que se Que se Difumina Mucho Mejor Y más Bonito Aparte De eso Que la Esponja Se come Mucho La base Por lo Que es Líquida Así que Prefiero Hacerla De esta Manera Así que Nos difuminamos Todo Súper Bien Por aquí Por aquí Si escuchan Como Si estuviese Un motor Bueno Mi hijo Está Que juega Carritos Así que Bueno Por eso La voy Ya chicas Disculpen Así voy a estar Utilizando El corrector De color Pop Que es El número 45 A ver Cuánteme Así W45 Chicas Ese de ahí Entonces Lo voy a estar Colocando Aquí Abajito De mis ojeras Que hoy Estoy Súper Ujirosa Un poquito Aquí En la nariz A los Lados Y bueno Eso sería Todito Y bueno A estos lados De aquí También Ándale Ya sé Que es Chicas Los granitos Yo creo Que es Del calor Que horror Con el calor Ahora si me vino Con granito Y todo Bueno Lo más probable Es que sea Del calor Chicas Ay no Ojalá que se me quite Pronto Odio Los granitos La verdad Es que No es que Me molesten Sino que Porque lo puedo Tapar con maquillaje La cosa es que Me Me Medio Me arde Y pues Está un poco Raro eso Está un poco Raro Bueno Chicas Aquí vamos a Poner polvo En todo Nuestro Rostro Utilice Este polvo De color Pop Que me Súper Encanta Es Súper Súper Bueno Niña Se lo Recomiendo Aparte Lo que me Gusta Es que No hace Flashback Así que Eso También Es un Punto Súper 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 Bueno Porque Hay días Donde yo Me hago Con el Flash Para tomarme Videos Y así Y bueno Si los polvos Hacen flashback Pues la cosa Es que sale Súper blanco Y pues es algo Que no me gusta Así que Y este polvo Pues Definitivamente No sale así Y me encanta Ok Ok niñas Bueno Para la parte De abajo Vamos a estar Utilizando Este tono Azul De aquí Y después Vamos a utilizar Este de aquí Como sombra De transición Ok niñas Bueno Entonces aquí Vamos a estar Poniendo El tono Azulito Guiándonos De lo que Hemos En la parte De encima Y vamos a estar Difuminando Poco a poco Ok No sé Lo que Ok Para hacer Un maquillaje Súper Verrísimo Más o menos Así Entonces ahí Le aumenta Un poquito Más la intensidad Ahora van a Revisar Con una Ahora van a estar Cogiendo una brocha Que sea pequeña Y vamos a estar Colocando El color De transición Aquí abajito Ok Y el color De transición Es este Que está En el medio Ok Más o menos Para que así Combine Nuestra Mirada Y listo Entonces ven Que les falta Lo aumenta Le quitan Bueno Ya depende De ustedes Bueno A mi me faltan Pelitos En los ojos Solamente Para tener Un maquillaje Perrísimo Bueno Listo Ahí ya terminaríamos Ok Niñas Bueno Entonces ahora Voy a estar Utilizando Este color De aquí Que está Súper Perrón Lo voy a estar Aplicando Con una brochita Así Esta de aquí Es la de Do color Y vamos a estar Aplicándolos Nomás Aquí abajito Ok Así Para que nos quede Como el otro ojo Así todo Bien bonito Le dan una Difuminadita Más o menos Así O sea Realmente Nos quedó Bien Perrísimo Este maquillaje Súper dramático Pero como las paletitas Traen colores Súper dramáticos Pues sí La verdad Es que este maquillaje No está nada Difícil Chicas Parece difícil Sí Pero no Nada difícil Bueno Me puse Máscara de pestañas Aquí Me puse Como unas mil capas Para que se pueda Ver así Chicas La verdad Me hartan Mis pelitos Ok Bueno Entonces voy a estar Utilizando ahora La paleta De contornos De costal essence Y voy a estar Utilizando Este tono De aquí Que me encanta Ok Entonces vamos a hacer Un carito pescadito Y vamos a ir colocándolo ¿Qué tal les pareció El look chicas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay la verdad Es que me encantó Se mira súper perro El invento niñas Hoy día estábamos Inspiradas Entonces vamos a ir poniendo Poquito a poquito Hasta que se vaya notando Más o menos Ok Y poquito a poquito Ok chicas Bueno Entonces la parte de aquí Van a hacer un pequeño Delineado así Lo hice fuera de cámaras Porque realmente Ya saben que esto Se me complica un chingo Así que Ya lo hice fuera de cámaras Chicas Pero más o menos Ya quedaría pues así La verdad es que No sabía si hacerle Bueno La cosa es que Lo hice y ya Pero es opcional Si ustedes gustan Lo pueden dejar Tal cual como estaba Pues de antes Entonces ahora sí Voy a estar utilizando El rubor de Colourpop Este de aquí Que es de Animal Crossing Y es el Flower Tinder O algo así Tinder Entonces Este es un color Mango Mango Entonces voy a Sonreír Un poquito Y vamos a estar Colocándolo Aquí Ahora sí me voy a estar Poniendo las pestañas De Beauty Que muy chistes Aquí son las Shibuya Niñas Ok niñas Ya quedarían así El maquillaje Pues con las pestañitas La verdad es que Quedó súper bonito A mí sí me gustó Muchísimo Bueno entonces ahora sí Vamos a ponernos Lo que hace el iluminador Estoy utilizando Este el que me gusta muchísimo Que es de Colourpop Así que voy a estar colocando Un poquito por aquí Otro poquito por aquí Y un poquitito por aquí Así Entonces voy a estar colocando Un poquitito en la puntita De mi nariz Lo difuminamos Súper bien Así Y después Vamos a colocar En medio De nuestra nariz Niñas Ok bueno chicas Entonces ya ahí Hemos puesto todo el iluminador Toda la cosa Ahora me voy a estar Delineando los labios Con este delineador De labios De Colourpop Niñas Que es el Ahí pueden ver Entonces ahí Voy a estar Delineando Súper bien Ok niñas De ahí me voy a estar colocando Este labial de Colourpop Que es el conjunto Del lápiz Y es el tono Fat Entonces este color Nada más Está colocando Aquí niñas En el centro Y ya vuelvo Voy a ver Que hace mi chuki Niñas Así que bueno Mis kimuchitas Este aquí es el resultado De este look Espero que si les haya gustado Tanto como a mí A mí me ha súper encantado Me ha fascinado Cómo nos quedó La verdad Se mira súper hermoso Así que bueno Si les gustó Este maquillaje No olviden dejarme Sus deditos arriba Compartan este tutorial Si es que les gustó De esa manera Me apoyarían un montón Si son nuevas No olviden pasar aquí abajito A suscribirse Para que así no se pierdan El próximo videíto Así que bueno Yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por verme Hasta este punto Como siempre Así que bueno Nos vemos Hasta el próximo Maquillaje Niñas y niños I've been telling Lies About Something Real But I know Love is Based On Honesty Kept Thinking How Real Love Should Feel Knowing That It's Not Just You It's Me Cause I was Made To Be Can Two One One